Hola, ¿cómo va? Hola, ¿todo bien? Tengo una consulta, ¿productos navideños ya están vendiendo? Ya todo, sí, sí, la semana pasada ya todo nuevo, así que vamos a ver qué pasa ahora. Bien, bueno, contame más o menos los precios. Sí, los precios, mira, tuvimos eso de darnos cuenta, igual, e incluso algunas cosas mejores que el año pasado. ¿Hasta el más barato del año pasado? ¿Como por ejemplo? Bueno, lo que es pinitos, lo que es pelotitas, todo lo que se vende en suelto, igual que el año pasado, han llegado también unos pinitos rígidos nuevos. ¿Desde qué precio?